Ay, esto es la tela de Mesael, y nos mandamos cumbia, perra Quiero que esta noche repitamos, lo que hacíamos en aquellos tiempos Par de tragos y nos emborrachamos, terminamos haciéndolo lento, violento Decime si querés que repitamos, lo que hacíamos en aquellos tiempos Par de tragos y nos emborrachamos, terminamos los haciéndolo lento, violento Decime si querés que yo te pase a buscar, espérame en la puerta pa' si no llamar Por ti a todas estas le voy a cancelar, no salgas pa' la calle que te voy a celar Si querés repetir, no te dejo ir, como Mickey, vos yo no te voy a mentir De todos esos huevos tenés pa' elegir, no seas así, no me dejes morir ¿No te gusta lo que te hago? A mí me gusta demasiado Y tus viejos dicen que soy un vago, un poco mal hablado Que desaparezco con este mago, pide lo que quiera, yo lo pago Te llevo pa' Miami y te devuelvo pa' tu pago Y pa' no pensar te estoy tomándome unos tragos Vaya, me tienes loco, un poco desquiciado Quiero cambiar mi suerte, así que tiro los dos Quiero que esta noche repitamos, lo que hacíamos en aquellos tiempos Par de tragos y nos emborrachamos, terminamos haciéndolo lento, violento Decime si querés que repitamos, lo que hacíamos en aquellos tiempos Par de tragos y nos emborrachamos, terminamos haciéndolo lento, violento Tomás, Baroni, Vinci Tomás, Baroni, Vinci